La hora, saludos especiales Ok Dice que es con el otro, paparazas de ciudad, vale, papariza Música ¡Bien! ¡Espirado por ti! ¡Y en el poder! ¡Y en el poder! ¡Y en el destino del destino de la mano! ¡Que es un pinto bueno el pan! ¡Es un pinto que se vuelve con mi ansiedad! ¡Es un pinto bueno el pan de la mano! ¡Que es un pinto bueno el pan! ¡Es un pinto bueno el pan! ¡Es un pinto bueno el pan! ¡Espirado por ti! ¡Espirado por ti! ¡Y en el destino del destino del destino! ¡Vivo y vivo y no va a tener que amar! ¡Eche, che, che, che! ¡Nada noche! ¡Vamos, amores! ¡Qué bonita melodía!